Atención, si ustedes creen que un avión vuela bien, imagínense cómo serán dos aviones. Hola curiosos y curiosas, de Vuela a tu curiosidad, mi nombre es Emanuel y el día de hoy vamos a aprender a hacer un avión doble. Si ustedes creen que un avión por sí solo vuela bien, imagínense cómo serán dos aviones. Bueno, recuerden suscribirse y darle a la campanita porque de esta forma me estimulan a subir nuevos y mejores videos. Y además pueden ver estos videos más seguidos porque lo encuentran en sus suscripciones. Bueno, al final quédense porque les voy a contar unos secretos de cómo vuela mejor este avión y hacer que sea increíble. ¿Listo? ¡Empecemos! Bueno, empecemos. Lo primero que necesitamos es una hoja tamaño carta. Vamos a hacer los dos triángulos. Listo. Acá les dibujé una X. De esta X la vamos a unir con esta rayita que vemos acá, que también las dibujé. Y presionamos simplemente acá, en toda esta esquina. Y lo mismo con el otro lado. Genial. Luego de esto, vamos a voltear el papel de esta forma. Lo siguiente que vamos a hacer es llevar esta esquina hasta el encuentro de estas dos líneas. Excelente. Bueno, inciso quiero enviarles un saludo muy especial a los siguientes seguidores. Irán Leal Montaño. Yacel Pérez. César Pérez. Curiosos y curiosas que están siempre ahí comentando cada uno de estos videos. ¡Continuemos! Excelente. Acá hay un triángulo. Este triángulo lo vamos a doblar a la punta y le vamos a hacer coincidir estas líneas con estas. Excelente. El siguiente paso ya es abrir y vamos a llevarlo hacia este lado. De nuevo la línea. Vamos a empujar acá para que se cree esta bolsita. Después de esta bolsita, doblamos hacia adentro. Excelente. Empujamos para terminar el triángulo. Muy bien. Luego de esto, vamos a doblarlo a la mitad. De esta forma. Listo. Lo abrimos y vemos que ya tenemos un cuadrado. Este cuadradito de acá, que ustedes ven de esta forma, vamos a empezarlo a marcar. Entonces simplemente venimos y lo empezamos a pisar de esta forma. Y observen, cuando ya tenemos el cuadro armado, simplemente es venir, lo llevamos de esta manera, acá sí. Luego, por este otro triángulo que queda acá, lo empezamos a parar de esta forma. Vean. Acaso. ¿Listo? Observen. Luego de esto, vamos a abrirlo, abrimos desde el centro, fíjense que ya hay un triangulito adentro. Metemos el dedo para que podamos armarlo más fácil y lo armamos. Lo próximo es, vamos a venir acá, vamos a llevar esta ala a este lado y vamos a abrirla. Metemos el dedo hasta la esquina, esta línea coincide con esta. Y miren lo que hemos hecho. Listo. Es decir, coincidimos. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Metemos el dedo en la mitad. Metemos acá, el triangulito, de esta forma, luego lo doblamos así. Listo. De esta forma, ya tenemos dos triangulitos pequeños. ¿Lo ven claramente? Bueno. Lo siguiente acá sería doblar a la mitad. Tendiendo que estas dos paticas se van a quedar al centro. Y cada una de estas grandes va a coger para su lado. Doblamos sobre esta línea. Y doblamos acá. Excelente. Entonces, para continuar con este avión, si hacen dos aviones de estos hasta este paso de acá exactamente, vamos a utilizar un avión para una cosa y otro avión para otra. Porque hay un avión que es el que se inserta y otro donde se mete. Listo. Entonces, sigamos. Bueno, para continuar con este avión, lo que vamos a hacer es, vamos a doblar a la mitad. Ahora, ustedes ven que acá hay una especie de triangulito. Entonces, hacemos ese triángulo, lo dividimos a la mitad. O sea, que esta esquina, este triángulo, llegue hasta acá abajo. Cuando llegue hasta ahí abajo, pisamos fuerte y vamos a hacer acá paralelo, lo más paralelo posible a esta línea. Listo. Exacto. ¿Cómo saben que está paralelo? Por esta línea de acá. Muy bien. Lo mismo al otro lado. De ahí sí nos guiamos, o sea, primero el triángulo y ya después nos guiamos por la otra. Muy bien. Lo siguiente después de esto, abrimos las alas de esta forma, vamos a hacer un doblez de esta esquina hasta acá. Igual, igual, paralelo a esta línea. Perfecto. Y lo mismo al otro lado, pero esta vez sí nos guiamos por la de atrás. Perfecto. Entonces, acá ya tenemos este super avión. Listo. Lo siguiente. Esta base es la pieza donde se van a incrustar las cosas, entonces ven, dos triángulos, separamos un triángulo y acá ven como un bolsillito. La idea es meter este triángulo al bolsillito. Si tienen alguna interferencia en el bolsillo, no les va a caer todo, entonces tienen que tener bien metido el bolsillo. Excelente. Con esta pieza, lo que vamos a hacer es, ustedes ven que acá entonces está el triángulo, hay un triángulo acá. La idea es que en ese triángulo nosotros hagamos, doblemos a la mitad. Es decir, que esta esquina de este triángulo llegue hasta acá. Y que esta línea que vamos a hacer quede paralela con esta, entonces observen. Triángulo primero, que es lo más derecho posible. Exacto. Después de eso, vamos guiándonos por que esta línea esté derecha con esta otra. Bueno, luego de esto, simplemente es abrir estas alas de esta forma y vamos a hacer los alerones. Este alerón va a ir hasta acá, listo, hasta la mitad. Derecho, fijémonos que esta línea va derecha con esta. Y lo mismo al otro lado. Muy bien. Excelente. Listo. Ya teniendo estas dos partes terminadas, simplemente tenemos el que se inserta y el que ya tiene la parte para insertarse. Entonces es simple. Simplemente acomodamos estas dos partes y metemos. Abrimos. Lo ideal es que la mayoría de ángulos estén en 90 grados. Entonces acá, puse acá mi alas de arriba. Y esta ala de abajo, tengo que cerrarla de esta forma. Para que queden en 90 grados. Igual pasa con los alerones. Los alerones de los lados. Los ponemos en 90 grados. Ya se escuchan los motores rugir. Listo. Perfecto. La idea es que primero que todo, eso esté lo más derecho posible. Y si les gira hacia un lado, por ejemplo, si les gira hacia el lado derecho, corrijan acá estos alerones. O los aprietan, o los aprietan, o desaprietan este lado. Y si les gira hacia el lado izquierdo, acomodan el alerón derecho. Listo. Recuerden que esa es siempre la clave para volar derecho nuestro avión. Bueno. Espero que les encante este super avión doble. O sea, ¿dónde ven ustedes un avión doble? Recuerden que este avión fue hecho por John Collins. Estamos haciendo una serie de videos de los aviones de John Collins. Si quieren verlos, denle clic acá. Es un maestro en lo que es los aviones de papel. Bueno. Para finalizar, y un detalle para que vuele mejor, simplemente es hacer unos alerones acá muy sutiles. Acá una subidita. Y acá otra subidita. Muy pequeñitas. Listo. Que fijémonos que nos quede lo más igual de un lado hacia otro. Vale. Esto va a hacer que el viento haga que el avión suba. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Si se quedaron hasta el final, déjenme un emoticón. Dos emoticones. Es porque es un corazón y un avión. Dejen dos emoticones en los comentarios para yo saber que llegaron hasta el final de este video. Bueno. Empecemos. Lo mejor que este avión es que lo pueden personalizar con diferentes estilos, cambiando los alerones de arriba y para abajo. Lo importante es que el avión más grande quede siempre arriba. Connderá que el avión es lleno de arriba y para abajo. Dejen que debajo de arriba y para abajo. projecto en Internet.